Hola amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su micro noticiero al cierre. Les saluda Claudia Miranda y como siempre le traemos los temas más relevantes ocurridos en la semana. Quédense con nosotros. Este 3 de julio se inauguró la 16ta Feria de la Construcción y la Vivienda Fercón. Juntales chapas y hierros, la radio o el vibrador. Lochan hasta locha y eso fue el martillo compresor. Qué oficio tan tremendo es el de la construcción. Aunque el trabajo sea duro, no le falta buen humor. En invierno y en verano, a la lluvia o al calor. Siempre con chistes y bromas, voy entonando una canción. Y si es tirando piropos, no he visto arte mejor. Que continuará este 4 y culmina el domingo 5 de julio en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Algunas de las empresas que participan en esta feria son NIMAC, Holcim, Amanco y por su parte CEMEX. Compartirá sus experiencias como proveedor de concretos en obras de desarrollo de Nicaragua. Este es el momento en el que cortan la cinta para inaugurar la Feria Fercón. El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, ingeniero Rodrigo Pereira. Y el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Entre otras autoridades. Ya está disponible el nuevo Huawei Mate 7 en Movistar. Este smartphone combina un diseño ultradelgado con su pantalla de 6 pulgadas en Full HD para brindar una experiencia digital. Combina calidad, elegancia, agilidad y capacidad. Y ya está disponible en los centros de atención de Movistar en todo el país, a un precio de 649.99 dólares masiva en prepago. Y en planes, desde 55.98 dólares masiva al mes. La inflación mensual de junio se ubicó en menos 0.2%, determinada principalmente por la disminución de precios en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, con menos 0.39%. Recreación y cultura, menos 1.98%. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, menos 0.50%. De acuerdo al último informe de inflación que publicó el Banco Central de Nicaragua este 6 de julio. La Casa Derbyshire del Museo de Arte de la Fundación Ortiz Gurdjian Fogg abrió sus puertas para acoger durante los meses de julio a septiembre la significativa colección de obras de la Escuela de Nueva York titulada El Expresionismo Abstracto, un tipo de arte pictórico que se desarrolló en esa ciudad en los años 40 y 50, impulsado por un numeroso grupo de artistas que emigraron a los Estados Unidos de América, procedentes de Europa a causa de la Segunda Guerra Mundial. El primer social media de Nicaragua fue celebrado con el apoyo de Telefónica Movistar y la Universidad Centroamericana UCA. El uso de las redes sociales desde diferentes perspectivas fue el tema en común de esta primera edición del Social Media Day. Participaron reconocidos blogueros, comunicadores y especialistas en temas digitales, con una asistencia de aproximadamente 300 personas. El Comité Organizador del 12º Campeonato Nacional de Velocidad 1 cuarto de Mía Nica Speed 2015 y Claro, Empresa Socialmente Responsable, realizó la carrera 59 y tercera de este campeonato en la pista Montoya-Huanacaste. La carrera que se efectuó el 21 de junio desde las 9 de la mañana persigue generar un ambiente de recreación sana a jóvenes como una solución técnica deportiva y principalmente segura para el desarrollo del automovilismo como deporte competitivo. Claro y la exposición pecuaria del Istmo Centroamericano Xpica se han unido en un mismo esfuerzo para impulsar la FED Xpica 2015. Estas son palabras de Imer Medrano, Coordinador de Comunicación Corporativa de Claro. Bueno, prácticamente es una alianza que estamos firmando con Xpica nuevamente, retomándola en su 22ª edición para fortalecer esa actividad comercial, esa actividad ganadera. Recordar que durante estos 11 días de feria que se van a estar realizando vas a poder encontrar todo tipo de productos desde equipos insumos, equipos agrícolas, equipos tecnológicos, en fin, una amplia gama de productos que vienen con facilidades comerciales que constituye la realización de la feria. Precisamente, son sorpresas que vamos a estar desarrollando en estos 11 días. Vamos a tener muchas actividades, una de ellas pues que solo aquí vas a poder estar quintuplicando, sextuplicando tu saldo. Por supuesto, traemos también facilidades de compra para diversos productos, equipos celulares que vamos a estar ofreciendo. En fin, vamos a traer también nuestro servicio en lo que se refiere al Internet, que se refiere a Casa Claro. En fin, todos nuestros productos van a estar aquí presentes también. Nuestra invitación es que no se pierdan la feria Xpica en su 22ª edición, que trae muchas sorpresas y por supuesto, grandes facilidades de compra. Estas son palabras de don Alonso Sevilla, presidente de la Asociación de Hípicos de Nicaragua. Yo estoy aquí como invitado de la feria, ¿verdad? Porque soy el presidente de la Asociación de Asociaciones Hípicas de Nicaragua. Y obviamente, pues como presidente de los hípicos, estoy vinculado a la feria como tal. Porque dentro de la feria sí, pues se van a hacer muchas actividades ecuestres, entre ellos las presentaciones de chocs ecuestres en caballo. Se va a llevar a cabo, obviamente, el jugamiento de raza pura de caballo, como es los españoles, los iberoamericanos, que siempre se dan en la feria centroamericana. Y nosotros, pues como ganaderos y como hípicos, tenemos expectativas excelentes de parte de la feria, ya que el parque como tal ha sido modernizado, ha sido mejorado en su totalidad, hay mejores condiciones para que el pueblo asista. Y siempre, pues, tenemos el beneficio de poder adquirir todos los instrumentos agropecuarios para el agro, que sirve para el desarrollo de nuestro país. Con el nuevo plan fácil y limitado, solo necesitas tu cédula para... Este 7 de julio, Movistar lanzó al mercado el nuevo plan fácil, que puede adquirirse únicamente presentando tu cédula de identidad. Esas cero meses sin firmar contratos y sin largos trámites ni problemas. Este nuevo plan está disponible desde $16.99 dólares masiva al mes, que incluye minutos, Movistar, mensajes y más de 100 MB de internet. También está otro más accesible, que es el de $10 más IVA por mes, con llamadas ilimitadas a tres números favoritos Movistar, minutos, mensajes y más de 100 MB de navegación. La Vicegerencia de Crédito Factoring de Banpro, Grupo Proamérica, se reunió en el Hotel Hex con proveedores de la empresa portuera nacional, la EPN. Para explicarles las ventajas que trae el programa, pago a proveedores o confirming a cada uno de ellos, quienes podrán obtener dinero en efectivo con solo presentar su factura en cualquier sucursal bancaria y continuar con su proceso productivo sin tener que esperar hasta 60 días para que le cancelen el pedido. Claro, Banco Lafice Bancentro, Minet y Central American Fishers implementarán el programa educativo Una Computadora por Niño de Fundación Zamora Terán en todas las escuelas de Corn Island, convirtiéndose de esta manera en la segunda isla digital de Nicaragua. La digitalización de la isla mejorará el acceso de las familias a la tecnología, porque una de las características de este programa es que los estudiantes pueden llevar la herramienta educativa XO a sus casas y compartirla con sus familiares. Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa de Claro, explicó cuál es el apoyo a este proyecto. Estar conectado, tener acceso a internet y así poder conocer este mundo amplio de la tecnología y del desarrollo en la educación. Es por eso que en esta tarde estamos dando a conocer que estamos apoyando, llevando la internet, llevando la conexión de forma gratuita a las escuelas de Corn Island, para que a través de las computadoras XO los niños puedan acceder de forma gratuita a internet. Esto es parte del programa ClaroNet, que desde hace varios años, desde 2010, viene implementando Claro en el país con el fin de reducir esa brecha digital y poder proporcionar a diferentes centros de estudios a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales, la conexión a internet a los estudiantes de primaria y secundaria. El objetivo es conectar a 410 escuelas y esperamos este año cumplir, llevamos más del 80% de escuelas conectadas y esperamos seguir sumando a que todos los centros de Nicaragua, todos los centros de educación puedan tener conexión. Esperamos tener una conexión de 1 a 4 gigas de 3G y esperamos que todos los estudiantes puedan estar conectados y a través de esta alianza, Corn Island se convertirá en una isla digital. Gastón Rapacholi, vicegerente general de Banco Lafice Bancentro, explicó cuál es el apoyo que están brindando por parte del Banco Lafice. Para Banco Lafice, la educación de las niñas nicaragüenses es algo muy importante porque es el futuro de la nación. Los niños van a representar a nuestros futuros empresarios, a nuestros futuros trabajadores y mientras más preparados estén, mejor educados estén, va a ser muchísimo más provechoso para Nicaragua. Es por eso que dentro de la responsabilidad social del banco está el apoyo a la Fundación Zamora Terán con el programa educativo de una computadora por niños. En esta ocasión se está digitalizando Corn Island, es un programa de 1.200 niños, de los cuales el banco está apoyando con 145 mil dólares, en donde se van a beneficiar un total de 581 niños de la Fundación con la computadora Kizó. Siempre hemos estado de la mano, desde un inicio el banco ha estado apoyando todo el paquete de la Fundación, en la parte de Ometepe, en la parte de Bluefield, Puerto Cabeza, todas las escuelas en que ha estado la Fundación, de una u otra manera el banco ha estado apoyando este proyecto. Esto ha sido todo de este micro noticiero al cierre. Recuerden que pueden seguir informándose a través de www.trincheraonline.com, también estamos en las redes sociales como Facebook y Twitter, o bien pueden suscribirse a nuestro periódico Trinchera de la Noticia llamando al 2240-0114. Estuvo con ustedes Claudia Miranda y los espero en la próxima edición. Gracias por ver el video.